Hola mi gente, soy su abogado de inmigración Luis Ruiz. Aquí con ustedes hoy porque les quiero platicar sobre ciertos beneficios que son para padres, hijos o cónyuges de personas que están en las Fuerzas Armadas. Aquí en los Estados Unidos le dan preferencia, mucha preferencia, a los padres, hijos o cónyuge de las personas en el militar, en las Fuerzas Armadas. Entonces hay ciertos programas que les ayudan. Y les voy a contar sobre esos programas ahorita. El primero es el Parole in Place, Military Parole in Place. Ese es para personas que tienen hijos, padres o cónyuges que son en las Fuerzas Armadas y que quieren arreglar aquí en los Estados Unidos, pero no entraron legalmente y no tienen una petición antes del 2001, que son los requerimientos para poder arreglar sin tener que salir de los Estados Unidos. Entonces el gobierno reconoce que las personas que están en las Fuerzas Armadas, que tienen familiares que son indocumentados y que no pueden arreglar porque no entraron legalmente o tendrían que salir a arreglar afuera de su país, que eso le causa mucho estrés a las personas en nuestras Fuerzas Armadas. Y el gobierno quiere que ellos se dediquen a su trabajo, que no se tengan que preocupar de sus familiares que pueden ser deportados. Entonces en esa situación lo que podemos hacer es aplicar para un permiso, es el Parole in Place, que es como una entrada legal a los Estados Unidos. No tienen que salir y volver a entrar a los Estados Unidos. Es un documento legal que es como si hubiera entrado legalmente a los Estados Unidos. Ya teniendo ese papel ya pueden arreglar adentro de los Estados Unidos el ajuste de estatus, como se conoce, sin tener que salir. Es un beneficio para padres, hijos o cónyuges que están en las Fuerzas Armadas. También hay lo que se conoce como el Deferred Action. Déjenme retrasar un poquito. El Parole in Place se lo dan por un año. Ahora hay otro programa que se llama el Deferred Action y ese se da por dos años. Típicamente aplicamos por ese permiso cuando las personas no pueden arreglar, cuando tienen un problema que ellos no van a poder arreglar, pero el Deferred Action les da un permiso por dos años, un seguro, ya pueden sacar su licencia, trabajar bien, estar bien en los Estados Unidos. Otro beneficio para familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas es que si son residentes y califican para la ciudadanía, lo hacen rápido, les mueven el caso más rápido para el beneficio de la persona que está en las Fuerzas Armadas o en las situaciones cuando la familia está en otro país para estar juntos. Vamos a decir que las Fuerzas Armadas mandaron a su cónyuge a pelear en México, vamos a decir, ¿verdad? Y ustedes se fueron con él. Su cónyuge se fue con él. Entonces pueden aplicar afuera de los Estados Unidos para hacer la ciudadanía sin tener que regresar a los Estados Unidos. Hacemos esto porque queremos que las familias estén juntas para apoyar a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. Otro beneficio es que si su hijo, padre o su cónyuge estaba en las Fuerzas Armadas y falleció en combate, entonces pueden calificar para obtener su estatus legal si no lo tienen, siempre y cuando apliquen antes de que se cumplan dos años después de que falleció su familiar. Es algo muy feo, ¿verdad? Pero es un beneficio que se le otorga para que ustedes puedan obtener su estatus legal. Lo que pasa es que a veces uno no hace el proceso porque su familiar está en las Fuerzas Armadas y no tienen tiempo para hacerlo y algo pasa, una tragedia que su familiar fallece y nunca los pidió. Esta es una autopetición donde usted puede aplicar aunque su familiar ya haya fallecido, siempre y cuando su familiar haya fallecido mientras estaba en las Fuerzas Armadas y no lo corrieron deshonorablemente. O sea que fue una muerte honoraria que hizo su trabajo bien y falleció. En esa situación, como quieran, les pueden otorgar la residencia para que estén aquí en los Estados Unidos siempre y cuando hagan ese proceso antes de que se cumplan los dos años. Mi gente, si usted tiene un familiar en las Fuerzas Armadas y quiere saber si califican para uno de estos beneficios o si les beneficia tener a ese familiar para que puedan arreglar aquí sea por el Military Parole in Place o el Deferred Action o para la ciudadanía para que se lo hagan rápido háblenos, nuestra oficina les puede ayudar. Nosotros hemos manejado estos tipos de casos para otros clientes, les hemos ayudado a obtener ese permiso para que puedan arreglar aquí sin tener que salir. Mi gente, soy su abogado de inmigración Luis Ruiz y ustedes saben, yo estoy aquí para ayudarlos para hacer todo lo que se pueda para ayudarles a que ustedes obtengan su estatus legal. Márquenme.